de la semana pasada. Iniciamos con la alerta del IDEAM por la temporada de lluvias que apenas inicia en el país. Calculan que puede ser un 40% más fuerte de lo esperado. Y la consecuencia, Patricia y televidentes, inminentes emergencias por desbordamientos de ríos e inundaciones. El llamado es a los mandatarios locales para que activen los planes de gestión del riesgo. La segunda temporada de lluvias en el país que apenas inicia y que ya deja miles de afectados en departamentos como Centro, Santander, Bolívar y Magdalena ya generó una alerta del IDEAM. El instituto le recomendó a los alcaldes, gobernadores y a la comunidad a tomar medidas preventivas porque es probable que el volumen de precipitaciones suba más de lo regular, lo que genera riesgos de inundaciones y deslizamientos en zonas rurales y urbanas. En regiones como Norte de Santander, Santander, Antioquia, sectores de Cundinamarca, de Boyacá, en el norte de la región Pacífica, en Chocó. El IDEAM recomienda especial atención a las cuencas medias y bajas de los ríos Magdalena y Cauca, también los ríos y quebradas en la región andina, Sierra Nevada de Santa Marta y Pie de Montes. Se recomienda estar muy atentos a los comunicados del IDEAM y al seguimiento de esta segunda temporada de lluvias. El aumento inusitado de las lluvias puede estar vinculado a lo que se conoce como fenómeno de la niña, el evento de variabilidad climática que ocurre cuando cambia la temperatura del mar, lo que altera el ciclo de las lluvias. En 2010, Colombia vivió una de las catástrofes naturales más graves de la historia, después de la tragedia de Armero por la niña de ese año. En este 2021, según los pronósticos, se espera que los incrementos más altos de precipitaciones se registren en el mes de noviembre, de 20 a 40 por ciento más volumen de lluvias de lo habitual.